Mientras tanto en Chihuahua fueron localizados dos reos fugados del centro de reinserción social 3 de Juárez. Uno de ellos fue recapturado en el poblado de San Isidro, distrito Bravo, a bordo de un vehículo y se le aseguró un envoltorio con cristal y un arma de fuego tipo fusil, o sea, ya estaba otra vez en sus actividades. El otro fue encontrado sin vida por heridas de bala en la colonia Parajes de San Isidro.